Me puse a pensar Lo amargo y lo absurdo Que a veces resulta Tanto y tanto amar No puedo creer Que amándote tanto Con tanta locura Te pude perder Me duele saber Que a diario te extraño Y solo recuerdo Te pude perder Te juro que a veces Quisiera borrarte Quisiera arrancarte No puede ser No creo que tú Te pases las noches Que yo paso en vela Pensando en tu amor No creo que tú Te mueras de ausencia Te arranques el alma Mordiendo el dolor No creo que tú Despiertes llorando De mente gritando En un triste rincón No creo que tú Te mueras de angustia Te mueras de celos Te mueras de celos No creo que tú Me duele saber Me duele saber Que a diario te extraño Y solo recuerdo Te pude perder Me duele saber Te juro que a veces Quisiera borrarte Quisiera arrancarte Y no puede ser No creo que tú Te pases las noches Que yo paso en vela Pensando en tu amor No creo que tú Te mueras de ausencia Te arranques el alma Mordiendo el dolor No creo que tú Despiertes llorando De mente gritando En un triste rincón No creo que tú Te mueras de angustia Te mueras de celos No creo que tú 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 No creo que tú